pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y estamos en otro rincón del gamer y hoy vamos a hablar sobre el juego de the back for blood que es la secuela se puede decir que es la secuela del juego de the left for dead que ya hablaremos más adelante sobre ese tema pero antes de seguir con el tema quiero presentarles a mi queridísimo poder poder latino cómo estás poder latino bien bien aquí estamos le gusta a quien le guste le parece a quien le parezca se sanitice quien se sanitice y pues aquí estamos una vez más y vamos a hablar de ese de ese pinche juego que tratar está chido regular más o menos pero bueno vamos a darle sale pues ahí se me está tirando todo esto pues bueno chicos vamos a darle y esto es el rincón del gamer yo soy dracon vamos aquí hay pues bien chicos vamos a hablar sobre el juego de back for blood y bueno nuestra experiencia en este título porque lo jugamos mi querido poder latino y bueno pues hay que recordar que este juego es creado por warner bros interactive que bueno también guardar los días se ha incorporado desde hace un ratito más desde hace unos añitos para acá al mundo de los videojuegos se ha dedicado también al mundo de los videojuegos a la creación y bueno pues es creado por estos personajes que estaban en la sting tabel es la compañía que creó del este le for dead le for dead 1 y le for de 2 que fue la verdad en su época en el 360 fue un grandísimo juego mi querido poder tú que lo probaste y lo llegaste a disfrutar cuéntanos un poquito de aquel título de le for des para darle esta apertura del back azul blue pues es el de le for de estaba estaba chido en si lo jugué muy poco no no me clave mucho con ese juego porque estaba lo chingón igual que que este es de jugarlo en el modo cooperativo lo juegas solo como que no está tan tan llamativo pero este trata de que posees tienes un chingo de zombies creo que son zombies de una mamá así antes mamás así que este que en sí pues no recuerdo la causa motivo razón de por qué están y pues bueno y tienes una serie también de de enemigos están vamos a nombrar los dos zombies convencionales que son los que te están dando la madre pero también ahí tienes por ejemplo a unos pichos gordotes que te revientan o que te vomita correctamente salen ahí este la famosísima witch este creo que el que que ésta era la o era otras así no me acuerdo bien había una pinche chamaquita que lloraba era la bruja y no tenías que acercarte porque y empezaba a gritar y se te dejaban venir todos en putiza te llamaba una horda pues pero así bien cabrona entonces tenías que que tener mucho cuidado con eso y si mal no recuerdo también la temática era la misma eso desde de buscar un refugio de un punto al otro un punto a al punto b y ahí te la vas llevando no obviamente cada nivel empieza a ponerse más rudo este y pues ese del del effort de lo jugué pocas veces pero si se ponía muy 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 cabroncito se ponía muy pesado por el tema de las oleadas no no falta por ahí el típico varer que hace su desmadre y pues ya toda la olvida se va sobre ti no este pero pero si ese es prácticamente el effort de un juego muy interesante la vez que me gustó mucho lo que sí no sé y a lo mejor nada más para terminar esta parte del effort de tener historia o tenía era modo historia o nada más eran hordas por 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 jugar o nada más así sin eros aleatorios no sé yo nada más lo jugué en esa modalidad la verdad aunque tengo por ahí un vago recuerdo es que lo fue con la iran pero por ahí tengo un vago de recuerdo de que si tenía historia creo porque era algo me mencionó a la historia pero ya sabes como siempre le ponía mucha atención pues lo valía madre no esté muy bien y que nada más jugamos la modalidad así un par de veces como tres cuatro veces pero nos clavamos mucho ahí muy bien pues pero no recuerdo si tenía historia que yo creo que sí muy bien si yo recuerdo haberlo jugado pero como que sentí que en su momento en su época cuando lo jugamos como que me decepcionó porque no le veía la historia no esa trama que desencadenaba una misión con otra no este porque estás en la siguiente misión y porque te vas a escapar y porque de ahí te vas a la transmisión cosa que sucede completamente diferente en este juego de back for blue y ahora sí vamos a hablar de lleno este título ya lo jugamos de principio a fin y bueno la verdad es que este primer punto que no me agradó fue lo de la parte de los mazos o sea yo sé que son de ayuda y que son buenos si te sirven de gran este vaya son útiles a la hora del juego pero como ves para armar los mazos primera entrada antes de llegar de entrar de directo al juego es a mí a mí en lo personal se me hizo muy confuso este si no nos dicen más o menos como como debías de trabajarlos pues este ni por enterado y eso es por una parte se me hizo muy confuso por lo que no te podrías como que lanzar cierta carta activar más bien cierta carta que requerías que eso sí yo no supe como jamás supe como este de hecho tampoco pregunté como pero así como como yo lo visité tiene razón o sea son de ayuda pero si falta como que por ahí un que sea más con cuál sería la palabra más intuitivo el tema de los mazos este si te lo explican qué es lo que relativamente medio hace no te lo especifican pero que hay muchos muchos muchas cartas que te dice tal cosa pero casi como que ya sé mamá que tratas de entenderlo pero pero no te dice te va a ayudar para eso te va a ayudar para el otro eso fue lo que a mí no me latió como que tampoco le vi como que una razón de ser pero pero bueno yo creo que en lugar de ese de ese tipo de mazos hubieran implementado otro tipo de de modalidades no sé no sé no sé algo que te fueras encontrar en el camino por ejemplo que tú pudieras activar no sé no sé pero así como que un pinche mazo y los que es yugio que pedo no es como que no me latió desgraciadamente a mí esa parte igual en todos los juegos cuando le empiezan a poner este tipo de como cartitas esa parte que me desespera no me molesta porque siento que se van salen fuera del tenor no a lo mejor serían como tipo habilidades o comprar mejoras por decirlo así este para irlas armando en tu en tu personaje no y lo y lo complementando y los mazos y que siento yo como qué onda esta cartita para el brincar más cartita para que te bajen menos sangre no y se me hacen absurdas pero bueno siento que eso sigue como que no a mí no me agradó no sé si a muchos les agrade de los que a lo mejor son juegan títulos como league of legends o que son de juegos de cartas les agradará mucho les habrá gustado esta adaptación pero en lo particular nosotros como que no no fue de nuestro agrado no bueno partiendo de los mazos si quieres formarse tu mazo y todo vas a la misión escoges a tu personaje que también se tiene para desbloquear skins pocos skins este no estamos diciendo que está mal pero éste los personajes tampoco siento que ahí nos quedó de ver que no es digo nos quedó de ver entre comillas porque también era la misma temática en le for baby no creen que había personajes mames o que tienes una gran variedad para escoger igual y jugabas con una viejita que con un ruquito que esté con un gordito no lo mismo sucedió en bajo entonces este pues no había muchos personajes así que escoger y los que estaban eran como si no mal recuerdo son como 8 más menos este pues 18 no más puedes jugar con 4 no está mal la vez que la temática está muy buena de jugar en línea y cooperativo y por la dificultad del juego este creo que está muy muy aceptable esta parte no me quedo poder sí 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 los personajes pues al final es el último que volteas a ver porque también el juego de primera persona entonces como que no no luce tu personaje en pantalla no lo te van a ver pero tú no lo ves entonces como que pasa segundo plano no es que es que le forbes si no mal recuerdo también en la primera persona no sí 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 exactamente y entonces quiere decir que entonces te hubiera gustado tener este back for blood en tercera persona podría ser pero no necesariamente a lo que me refiero es de que puse el momento que tú vas a escoger tu personaje pues yo no le veo sentido porque no lo vas a lucir no una skin por ejemplo que te pongas ropa tú no la vas a ver no a menos que sea de tercera persona pues ahí sí luces eso es a lo que voy yo soy como que al menos desde mi óptica pues al dije tu personaje pues no es tan tan chido porque no lo vas a ver no lo único como en otros juegos como nosotros que sí son de tercera persona y que pues así eliges tu personaje porque no estás viendo todo el puto tiempo entonces dices no pues si quiero quiero en la cabrón de skin exactamente el es el skin o el personaje no que que vayas a elegir que lo vayas viendo pero en este caso pues igual o sea como dices no hay mucha variedad porque igual hay viejas sale hasta la doctora de doctor house la pinche oriental chaparrita este pues bueno así personajes que parecen de que al final ya muy bien pero pues también hay que la primicia del juego posiblemente de que son civiles cualquiera que están armando para para sobrevivir no entonces pues también no esperes así como tú dices el güey bien mamado el pinche sargento no el comandante pues nada son civiles a finales ya salen que si salen pero en la historia que es algo que el ponte que bueno aquí gracias a este apartado o esta nueva entrega es de guayner bros pues decidieron poner la historia enlazada con estos personajes principales y este pues esa historia se me hizo decente se me hizo decente como un tipo no voy a decir porque no conozco la serie de walking dead pero los que llegaron a ver nación z creo que está muy muy parecida de los personajes no muy no estereotipados un personaje es personajes x que se vuelven asesinos o como se puede decir cazadores de zombies no hacen muy ya muy luchos muy hábiles y esta parte así como que me te quedas y de nada más a esa viejita o como es esto la doctora no la la oriental ya se hambraba con las armas hasta como que te quedas de no 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 termina de cuadrar esa parte pero en general la historia como ves es yo siento que está de un 10 de una calificación de 0 a 10 le pongo un 8 sin sin llegar a la excelencia pero creo que está entretenida al final de cuentas no sé tú qué opinas pero bueno hablas de la de la historia ponerle una calificación la historia pues no le puse mucha atención pero tampoco que yo recuerdo tampoco dicen el por qué o si no no creo que no entonces pues tampoco como que la historia está como que vamos a hablar específicamente de la historia o sea yo si me voy abajo me le pongo un 4 es que al menos si a lo mejor si me emocioné pero a lo mejor en la parte en la que te explican de por qué saliste del punto a y ahora vas al punto b y ahora del punto c ese enlace si me agradó no y que al final el motivo de estar saliendo no prácticamente que digas un refugio después ya quédate aquí espera ayuda no está lo lógico no este pero el por qué tienes que estar saliendo y exponiéndote pues si esa esa parte sí sí está está interesante te dan una razón para moverte no por ese lado este no es el típico como que acabas una misión y ya no ahora vamos a pasar siguiente que se va a poner más y ya no espero por qué o para qué sino aquí si te van diciendo por ese lado si tienes razón le dan ese toque interesante porque hasta tienes que hacer ciertas actividades dependiendo lo que tienes que cargar no sé qué que tienes que llevar esta mamá la que la chingada no por ese lado también está chido entonces pues sí sí fíjate que si sería un un 7 para lo que es el juego si un 7 en ese 7 8 si se ven este punto 5 vamos a dejar un 7.5 bien y ya aquí vamos a la parte ya de los los zombies pues ya sabemos que son zombies pero pues vienen los los subjefes y los jefes no este como ves este apartado de los subjefes y jefes porque yo me quedaba con la idea de que nada más había jefes no aquí hay subjefes que eran los que mencionamos no el güey de la mano larga que ya se me olvidó su nombre el 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 vomitador o como le dicen ellos no me acuerdo el que si se llama vomitador el gordo el gordo luego el güey este que te avienta su como su tutela araña no un fondo y normal a las carnes y la peña no lo funciona esos son los subjefes y aparte que que no más creo que son esos tres y este y de ahí ya vienen los jefes que son los güey es más torotes no los ogros son los ogros y la también es la bruja le llamaban a una vieja la bruja creo que estoy en la bruja no creo que sí entonces cómo ves este apartado si estuvo bien diseñados o estuvieron exagerados o están de más pues es que sin el contexto del por qué son o de dónde salió ni por qué como que no sabes cómo está el pedo no porque es un jefe y un subjefe bueno no sabemos por qué pero en la modalidad del juego está hasta estos esos cabrones lo hacen interesante esa es la parte dentro de una de esos ajá lo que tienes dentro del juego si nos vamos hacemos un poquito de lado de la historia están interesantes porque te dificultan mucho el apartado y ya no nomás son sólo atacar a zombies sino también a estos güeyes que te hacen la vida imposible en ciertos momentos corto con las hordas no exactamente expresión es lo que iba a comentar que dependiendo como vayas avanzando como usted la visión pues te van saliendo y y tus ideas prácticamente tienes que darles en la madre y también tienes que ahorrar balas o esa parte de empezar te administrar está chido la sangre también que está cuenta gotas esas prácticamente si tienes que jugar en equipo para poderle darles la madre esos cabrones para que no te rompan la madre a ti pero por ese lado sí sí me latió que salieron las madres solos como logro este los vomitadores o sea esos cabrones le ponen un toque interesante para que no a pesar de que son prácticamente los mismos enemigos en todos los cuatro actos este al final del día si cumplen con su cometido que es darle ese toque no de este de suspenso de que no te lo ponen así todo este todo plano y que siempre lo mismo lo mismo lo mismo que los enemigos si son lo mismo pero los que el que eso esa fue la ventaja del juego los supieron cómo colocarlos o sea no nada más fueron así como que chinga su madre vamos a aventarlos por aventar si no supieron como y también el tema de los cuervos no que están ahí que no tienes también asustarlos no dispararles porque si no también a ese tema la grande de hecho este aquí ya tengo los dos nombres el gran dolor el del brazo se llama gran dolor el vomitador que decíamos se llama pestoso punzadora que es la que decíamos que era la bruja no y me falta el delator que es el güey que grita cuando le disparas no esté después además están los jefes principales pero no vamos a mencionar para no es por el juego pero bueno este ya hablamos de los veces y lo último ya lo último bueno cabe cabe mencionar que hay un jefe final que la meta si está medio ese sí si no me gustó porque siento que es como un refrito del refrito del refrito y este como que ya no se inventan jefes finales no es pareciera que estoy hasta es más hasta siento que lo sacaron de la copia de hombres de negro no no sé tú qué opinas así que ya cuando llegamos al final es el cuarto acto ya me sentí como en el gears así pero obviamente sí bueno y ya para finalizar las armas como viste las armas eso sí me la me latió porque es un sí y es un no si está chido porque pues tú puedes cambiarlas mejorarlas este y tienes una variedad de este metralletas escopetas francotiradores snipers pistolas este creo que también por ahí tienes algunas armas pesadas también a la k-47 como no este las hachas los pinches machetes o los pinches garrotes o sea todo eso sí 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 está chido y puedes mejorar por ejemplo tus 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 armas no meterles una mira culatas esto un cargador etcétera no este puedes hacer este todo eso y está chingón también está chido que no lo puedas hacer como qué o sea libremente durante el juego no así como que esperame ya junté lana ahora me pongo aquí me pongo en pausa y voy a mejorar la no si no tienes que hacerlo en ciertos puntos lo que no me latió es de que creo que es al inicio de cada acto que empiezas como que de ceros no te cambian el arma seas un puto desmadre eso fue la parte que no me latió este porque se supone que llevas una línea del tiempo o una sucesión en tener entre cada acto cada 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 misión este pues deben de respetar lo que ya traías y cuando empiezas el acto o sea de decir me empiezas el acto 1 y lo terminas obviamente pues ya bien armado como en barro y todo cuando inicias el acto 2 que resulta que prácticamente empiezas en ceros esa fue la parte que no me latió pero la parte de las armas así eso si está está chingón que empiezas tú a moverte para para buscar mejoras y todo ese desmadre si creo que eso de las armas está está bastante interesante pero el único malo es como bien dijiste tú en el cara que empieza a un nivel empiezas con las armas que trae el personaje de predestablecidas habría que investigar porque a lo mejor no nos metemos mucho a fondo en eso si desde un inicio las lo puedes cambiar tus armas a tu personaje no lo investigamos a lo mejor nos faltó tiempito por ahí pero las que nos confirmaron que que empiezas de cero cada 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 este cada nivel o sea no es de cada acto cada acto son cuatro actos y en cada de esos cuatro actos o sea cuatro veces empiezas de ceros y cada cada uno a lo mejor tiene no sé 88 misiones por así llamarlas obviamente en esas ocho misiones pues tú ya vas armándote y mejorando todo cuando terminas y empiezas el acto 2 empieza de ceros y así sucesivamente llegas al acto 3 y de ceros y así esa fue la parte que no me gustó pero todo lo demás no así es lo demás estuvo estuvo bien muy bien muy bien entonces son las armas de backflot y bueno pues como ves el juego lo recomiendo si no recomiendas ya para cerrar este rincón del gamer poder si está está chido siempre y cuando lo juegues con con tus amigos no se puede que hasta 4 creo o no sé si puede 4 4 hasta 4 si está chido si lo juegas en modo cooperativo porque pues creo que al final del día el juego fue diseñado para ello porque se lo juega solo como que se pierde el encanto este y luego por el tema de la dificultad no es que tienes que colaborar con otro cabrón para salvarlo para que te rescate o rescatarlo este bueno no muchas veces tuvimos que hacer compras para mejorar para el bien del equipo no para ayudarnos este y esa es la parte la parte buena y si es un juego que sí recomiendo ampliamente siempre cuando juegues con tus amigos muy bien yo también recomiendo lo mismo es un juego que vale la pena jugar en cooperativo con cuatro personas y más si son amigos y más si tienes un bar que también va a ser su despopalle y te va a estar disponiendo el juego la verdad es que está bastante chido pero bueno vamos a seguir nos te parece me quiero poder algo que es un buen juego eso es mi opinión vámonos pues bien chicos este fue el rincón del gamer yo me despido pero antes que nada voy a darle las gracias a mi querido poder gracias poder no pues aquí anduvimos una vez más y pues buenos saluditos a todos y ya saben no se olviden de hacer toda la letanía que nos dice acá el el hombrecito este punto y acá el hombrecito este y este y pues si no simple y sencillamente pues aquí están tus cremitas y cállese el hocico punto que le cambie de canal no se le cambia de canal así es pues yo me despido recuerden suscribirse darle que activar la campana de notificaciones para que no nos dé el lag a la hora de jugar y podemos tener más vídeos como este nos vemos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima sin antes decirles chicos feliz gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte darle like y activar la campana de notificaciones nos vemos hasta la próxima felices juegos